Hola, bienvenidos al canal de Comic Dominicano. Ron Barceló, Johnny Ventura, calidad todo el tiempo. Este álbum fue patrocinado por la firma licorera Ron Barceló, como homenaje al 30 aniversario de la carrera musical de Juan de Dios Ventura y Soriano, mejor conocido por todos nosotros como El Caballo Mayor, Don Johnny Ventura. Esta producción es del año 1985. Eso les indica el tiempo que Don Johnny dedicó a la carrera musical. Como pueden ver, el jacket o cartón de este disco recibió todo tipo de malos tratos, pero increíblemente el vinilo está en condición aceptable. Para este video vamos a realizar la única cosa posible que se puede hacer para arreglarlo. Así es, otra edición, la cual se hizo para el mercado estadounidense. Como pueden ver, el logo de Ron Barceló fue removido. No tengo información de primera mano que explique ese cambio. Solo me queda especular que, al tener el nombre de una bebida alcohólica, no se les permite hacer publicidad en el territorio estadounidense. La mayor parte de esta producción se compone de mosaicos, es decir, medlis o popurris, en donde Don Johnny interpreta una selección de sus principales éxitos hasta ese año de 1985. En mi video Mosaico 1920 explico ampliamente qué es el mosaico y describo la propuesta musical de Johnny Ventura en sus inicios. Si no lo han visto, les invito a verlo. Este álbum contó con la participación de la Orquesta Barceló, compuesta por 35 músicos, quienes forman parte de la Orquesta Sinfónica Nacional. Participaron los miembros de, en ese entonces, el Combo Show, y todos fueron dirigidos por, nada más y nada menos, el maestro Jorge Taveras. Este es un trabajo de primera, combina música folclórico popular, el jazz y la música clásica. Como un elemento extra, para sentirse acorde con el avance tecnológico de esa época, se incluyó la batería eléctrica, la cual fue una marca de fábrica durante esos años ochentas. Personalmente, echo mucho de menos ese instrumento, y lamento muchísimo que haya sido sacado de las grabaciones de música popular. Este trabajo es una prueba de, cuando se quieren hacer bien las cosas, pues sencillamente los dominicanos las hacen sobresalientemente. Vamos a colocar el primer tema, Mosaico 1. Este medley incluye las canciones La Agarradera, considerado el primer éxito musical en Merengue del Caballo Mayor, seguido por Bobiné, el cual es una adaptación. Se señala como parte del folclore haitiano. Don Johnny Ventura se basó en la versión del grupo haitiano Les Ambassadeurs. He encontrado información, la cual indica que este tema es autoría del músico guadalupano George Splomkite, y fue dado a conocer vía el grupo de Guadalupe, típica al combo. De todas maneras, Don Johnny canta el estribillo de manera fonética, imitando el creol. Los temas siguientes son Cabo Evela. Se atribuye a Toño Abreu, quien también es el autor de Caña Brava, pero otras fuentes indican que su autor fue el músico folclórico El Viejo Yen, oriundo del pueblo de Neiva, provincia Bauruco. Para mí tiene mucho más sentido porque Cambronal, la cual se menciona en esta canción, es el nombre original del municipio de Galván, ubicado también en la provincia Bauruco. En ese lugar se celebró la Batalla de Cambronal, en donde el general Francisco Sosa derrotó las fuerzas invasoras haitianas. El tema trata de un buey de carga llamado Cabo Evela, el cual murió ya sea de forma natural o por el exceso de trabajo, y la gente dispuso de su carne. De momento solo puedo decir que el origen del tema es del folclor dominicano. A eso le siguen las canciones Mami y Me llaman Chu, ambas autoría de Don Johnny Ventura. A punto, como dato extra, es que en sus orígenes la agrupación de Don Johnny Ventura no se llamaba El Combo Show, se llamaba El Combo Caribe. Y cito, Cuando se escriba la gran historia del merengue, habrá que acomodarse de esta perspectiva. Antes de Johnny Ventura Y después de Johnny Ventura Muy bien, vamos a escuchar a Don Johnny Ventura, El Combo Show, junto con la Orquesta Barceló, y dirigidos por el maestro Jorge Taveras, Mosaico 1 Mosaico 1 Mosaico 1 ¡Suscríbete! 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 Si sabe de que murió, se comienza a cabo y vela Si sabe de que murió, pero que mira como muere Béjate la vela, si muere, se muere Béjate la vela ya Y abajo en la cama está Es que más va a cabo y vela Ay, abajo en la cama está Es que más va a cabo y vela Si muere, se muere Béjate la vela Oye, se muere, se muere Béjate la vela ya El otro día yo vi a una mujer muy hermosa Y sin que yo le exagere Es la cosa más preciosa Tenía un otro lindo Y un cuerpo sensacional Te juro que enloquecí Con su lindo caminar Quise decir tantas cosas Al momento que la vi Qué emocionados señores Solo le ponen el fin de día a ti Mami, qué bonito tus ojos Como yo soy de a todos Yo los quiero mirar Ay, mami, dame tu cariñito Que como yo soy solito Yo te quiero besar Ay, mami, qué bonito tus ojos Como yo soy de a todos Yo los quiero mirar Oiga, mami, qué bonito tus ojos Oiga, mami, qué problema Fíjese que revolú Oiga, mami, qué problema Fíjese que revolú El que me he buscado yo Porque mi nombre es Jesús El que me he buscado yo Porque mi nombre es Jesús Y aunque mi nombre de pila Es Alberto de Jesús Aunque mi nombre de pila Es Alberto de Jesús Me llaman por un apodo Y todos me dicen chum Me llaman por un apodo Y todos me dicen chum Y es el chum aquí Y es el chum aquí Y es el chum aquí Cuando voy para arriba y cuando voy para abajo Gracias por ver el video